Interweb es una firma mexicana de consultoría en TI. A lo largo de 20 años han logrado posicionarse como uno de los principales proveedores de consultoría y soluciones en TI. El 80% de sus clientes figuran en la lista de las 500 empresas más grandes de México. Esto gracias a la dedicación y el esfuerzo que el equipo de Interweb ha generado con esto experiencias caras para los clientes y mejorar el diseño de su empresa. Este webinar es impartido por Felipe Gerard con el título Identificando fallas en tus aplicaciones en tiempo real. Felipe Gerard es director general de Interweb México. Como él mismo se describe, es el capitán del barco, licenciado en electrónica por la Universidad Iberoamericana. Es un apasionado de la programación con una gran experiencia, con la misma pasión que dirige Interweb desde hace más de 12 años. Entre sus logros se encuentra ser el primer certificado de Java Developer a nivel Latinoamérica. Así que sin más, daremos inicio a este webinar y te dejo el micrófono, Felipe. Pues otra vez gracias por atender a este webinar. Como ya les decía, mi nombre es Felipe Gerard, soy el director general de Interweb de México, empresa que fundé hace 20 años. Y bueno, pues aquí estamos 20 años después y realmente creemos que ha llegado el tiempo para las empresas que se dedican a lo que hacemos nosotros de empezar a estar alineados con las necesidades del mundo moderno, que es realmente el open source, ¿no? Realmente cuando vemos y analizamos las grandes, grandes empresas que tienen TI enormes, pues ninguna de ellas está usando productos de caja, ¿no? Todo el mundo terminó desarrollando sus propias cosas y todas ellas de open source. Si analizamos a Twitter, pues de ahí han salido tecnologías como Storm, Google inventó muchas cosas. Y por supuesto que es esta tecnología la que hizo que Linux se posicionara como sistema operativo, si no el más usado en los centros de cómputo. Y bueno, nosotros en Interweb hemos aprendido muchas cosas, hemos desarrollado cosas, hemos vendido productos de empresas. Pero ahora estamos, digamos, alineando y vamos a empezar a hacer productos open source que vemos que son de gran impacto para nuestros clientes. El primero que vamos a presentar es este que se llama Caudal. Y se llama Caudal porque es un procesador de eventos que llegan en ríos, ¿no? Entonces, por eso se llama Caudal. Voy a agrandar la pantalla para pasar a la presentación. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Sí? Bueno, Caudal, como ven, su logotipo es un tubo. Está todo orientado al flujo de eventos. Y vamos a tener un poco de antecedentes. Sabemos que la mayoría de los sistemas, sobre todo en las grandes empresas, todos los sistemas generan archivos de log. Y esta información es muy valiosa. Desafortunadamente, pues, estos sistemas de monitoreo, pues, están, digamos que todo el mundo tiene sus aplicaciones, los tienen ahí como un paciente en un hospital lleno de medidores, están viendo el pulso o la presión, y van llenando archivos de log. Y así están nuestros sistemas. Pero la verdad es que lo que ha pasado, y si no preguntan ayer a los de Amazon, ¿verdad? Pues los sistemas siguen cayendo, siguen fallando, tienen abruptos. Y los logs solo se usan para lo que llamamos un análisis post-mortem. Es decir, le preguntamos al equipo de desarrollo, oye, ¿qué pasó ayer? Entonces, pues, el equipo de desarrollo va, abre los logs y a lo mejor determina cuál fue el problema, ¿no? Y ahí es, digamos, donde estamos parados. La problemática es que las organizaciones están tratando de reducir fallos y hacen esfuerzos, y bueno, claramente los esfuerzos, pues, mejoran en algunos casos, pero en otros casos son insuficientes. Y entonces lo que sucede es que tenemos eventos que no están relacionados. Entonces, cuando un equipo de desarrollo está desarrollando una aplicación, digo, obviamente de forma muy resumida y simplista, pero realmente un software está terminado desde el punto de vista desarrollador cuando, por decirlo así, la pantalla está bonita, captura los datos, los valida, y cuando se clican los botones, pues, terminan las bases de datos con la información que se capturó. Es una sobrescientificación, por supuesto. Y le hacemos a lo mejor unas pruebas de estrés y salimos a producción. Pero cuando se está desarrollando, aunque el lenguaje lo exija, pues, los desarrolladores en el momento que dicen, ¿qué pasa si no hay conexión a la base de datos? Pues, cuando mucho, echan una excepción al log, ¿no? Y bueno, pues, porque no saben qué otra cosa es, no saben ni quién lo va a operar el sistema. Entonces, los logs realmente se terminan usando para análisis post-mortem, por esta razón, ¿no? Porque dicen, bueno, pues, ¿qué pasó ayer, no? Entonces, lo que pasa es que los eventos no están relacionados. Yo muchas veces le pregunto a los clientes cuando están teniendo una problemática, se escucha en los famosísimos war rooms, oye, ¿cómo está el CPU? No, pues, el CPU está arriba o está abajo. Y la pregunta es siempre, bueno, arriba o abajo, ¿está bien o está mal? Y la respuesta siempre es depende, ¿no? Si yo estoy calculando los intereses de toda la cartera, pues, ojalá ahí esté el CPU hasta arriba, para que se esté usando todo el poder de cómputo de la computadora para calcular los salgos, o los intereses. Pero si está abajo y estamos calculando, pues, algo está trabado. Entonces, que esté arriba o esté abajo el CPU, en realidad no indica nada. Tendríamos que ver qué está haciendo la aplicación para determinar si es bueno o malo que el CPU esté arriba o abajo. Entonces, vemos que los eventos que se monitorean no necesariamente están relacionados con lo que está pasando. Entonces, esta es la problemática. La solución que nosotros proponemos es tener información coherente, dar la interpretación correcta, en tiempo real, y que sea no intrusivo. Interpretación coherente y correcta es precisamente eso que les digo. Si el CPU está... Por ejemplo, si yo estoy calculando los intereses de toda la cartera en una computadora de 8 cores y veo que solo tengo un core utilizado, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que es malo, porque a lo mejor un proceso que va a tardar 8 horas lo podríamos hacer en una hora si usáramos los 8 cores. Y ahí hay un difícil estilo de programación que a lo mejor no estamos usando más que un solo 3, ¿no? Entonces, hay que tener la interpretación correcta. Tiene que ser en tiempo real, o de preferencia mejor en tiempo real, pues, para anticipar los problemas, no nada más ver qué pasó ayer. Y una cosa que es muy importante y relevante, por lo menos en los clientes tradicionales de Interwork, que son grandes instituciones financieras, es que no sea intrusiva. Normalmente a nosotros, pues, no nos dejan, por mucho que nos tengan confianza, poner agentes o piezas de software que estén corriendo en el servidor de producción, pues, porque entonces, la siguiente vez que se caiga, pues, alguien dice que lo tiró este componente nuevo. Entonces, realmente lo que queremos es tener una clara definición de las responsabilidades, haciendo que el monitoreo este, que, bueno, no es un monitoreo realmente, sino que es este análisis de eventos, sea no intrusivo. Ok, entonces, la propuesta de solución es que, efectivamente, nuestro sistema está monitoreado, si le vamos a seguir viendo el CPU, si le vamos a seguir viendo la memoria, los threads, las conexiones a las bases de datos, todas esas cosas, se siguen viendo, la memoria y el sistema operativo, y va a seguir los sistemas echando cosas a log, y vamos a incorporar el uso de Caudal para hacer este análisis de todos estos eventos. Entonces, Caudal lo que hace es analizar la información que se están depositando en los logs, y de otras fuentes, incluso de otros Caudales, se pueden conectar entre ellos, y puede, es capaz de tomar decisiones sobre la marcha, es decir, si yo identifico que las transacciones se están degradando, cada vez se están tardando más, se están saliendo de unas métricas, pues yo puedo, a lo mejor, mandar un mail, o mandar un Slack, para informarle al equipo que algo está pasando, y además, le voy a informar cuál transacción es la que se está tardando, y a lo mejor lo que pasó es que una tabla de la base de datos se quedó bloqueada, y entonces podemos atacar el problema de forma más frontal. Como les decía, puede mandar alertas, sabemos que los sistemas de monitoreo, pues todas las grandes empresas tienen unos cuartos de monitoreo muy bonitas, con muchas pantallas, con muchos PAIs, con muchas barras, pero pues la verdad es que nadie los está viendo todo el día, y solo sirve para que cuando suena el teléfono y algo está mal, pues alguien voltea la pantalla y puede ver exactamente que si hay algo mal, ¿no? Entonces, el tema de las alertas es clave. Y los algoritmos, estamos ahorita en una primera fase donde vamos con el desarrollador, con la persona que conoce, el que interpreta esos logs a modo post-mortem, y le pedimos que nos enseñe a leerlos, y nosotros lo que hacemos es, configuramos caudal para que sepa ver e identificar lo mismo que identifica la persona para diseñar una estrategia de alertamiento. También estamos por incluir en un futuro el procesamiento con algoritmos de Machine Learning de estos logs y de estos eventos para poder generar a lo mejor sistemas de recomendaciones o prevención de caudales. Entonces, caudal, bueno, ¿cómo funciona? Pues nosotros nos lo imaginamos así, es como una banda donde van pasando muchos eventos, los eventos están siendo analizados por caudal, que es el cerebro aquí con esa lupa, y él va decidiendo sobre la marcha si alerta, si manda un mail o manda un mensaje, y además es capaz de analizar, de guardar la información en una base de datos actualmente la que más usamos es Elasticsearch, que nos sirve para análisis post-mortem y para ver información de modo gráfico usando Kibana, que digamos que es una parte como el post-mortem, pero ahora ya de más lujo, ¿no? Pero realmente lo relevante es antes que eso, o sea, realmente el análisis con gráficas en Kibana pues viene para a lo mejor tener mayor comprensión y poder afinar a lo mejor un algoritmo de Machine Learning, pero realmente lo que es más relevante ahora es este alertamiento que viene en tiempo real antes de guardar las cosas en base de datos. ¿Cómo funciona? Para los que sean técnicos y estemos causando un poco de inquietudes, pues miren, los que vivimos, por ejemplo, en la Colonia del Valle, yo vivo en la Colonia del Valle, realmente muchas ideas de esta presentación salieron de ver el camión de la basura. Si vemos el camión de la basura en la Colonia del Valle es padrísimo porque nos van como ocho personas y hay una persona que saca las latas, otro el plástico, y nosotros vemos que los blogs en realidad tienen mucha basura, pero tienen muchas cosas muy valiosas, todavía hay muchas cosas valiosas como información, tiempos de transacciones, o sea, es decir, lo similar a las botellitas de plástico, a las latas de aluminio, entonces eso es lo que pretende hacer Caudal, es ser esa manita que no nada más recoge la basura, sino que de una vez le encuentra el valor. Ok. Entonces lo que hace Caudal es que detecta los problemas, calcula indicadores de desempeño y de las aplicaciones, analizando y correlacionando los eventos. Por ejemplo, si en los blogs, y aquí depende mucho de la madurez de las empresas y del software, pero ¿quién no ha visto un log que dice estoy entrando y ahora ya estoy saliendo y este tipo de cosas que van en el log? Nosotros le enseñamos a Caudal a que sepa leer eso y puede correlacionar el voy entrando y voy saliendo y utilizando técnicas que aquí hemos depurado, podemos después correlacionar estos eventos que están en diferentes renglones del mismo log y restando los timestamps podemos determinar los tiempos. Entonces, con esto podemos nosotros ver, por ejemplo, cuántas veces por cada hora se ejecuta cuál transacción, por ejemplo, o cuál es el tiempo promedio de esta transacción y cuál es su desviación estándar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación que su desviación estándar es muy grande con respecto a la media, pues ya sabemos que tenemos un sistema inestable. Otra cosa que es padrísima es que nosotros tenemos la estadística de un sistema y cuando sale un nuevo release con un parche de seguridad o una nueva funcionalidad, inmediatamente sabemos si el nuevo desarrollo afectó el tiempo de las transacciones de forma positiva o negativa o si lo estabilizó o lo desestabilizó. Es decir, tenemos la capacidad de medir el desempeño particular de nuestra aplicación de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, el caudal, pues, identifica los errores o los indicadores de desempeño y puede tomar la decisión de lanzar a leyes, ¿no? Ok. Entonces, también estamos en las versiones futuras de caudal, vamos a identificar patrones usando Machine Learning. Luego lo que pasa es que los logs son tan complejos que lo que podemos hacer es meterlos a un sistema Machine Learning, por ejemplo, un algoritmo de K-Clustering, por ejemplo, en el que podríamos identificar grupos y podríamos ver, digamos, patrones de uso y podríamos identificar patrones que representan crisis o fraudes y también podríamos identificar a usuarios haciendo cierto tipo de cosas o cierto tipo de usuarios que son de cierto tipo, de cierto perfil para poder hacer las recomendaciones. Por cierto, también caudal se puede conectar a cosas como Twitter, por ejemplo. caudal también puede estar levantando estadística por región, puede identificar palabras para ver si son tweets positivos o negativos y entonces también podríamos identificar cuando se nos cae un sistema de tipo banco, pues también empezar a ver si Twitter está, si estamos siendo atacados para que podamos atrever a nuestros clientes y pues calmar la saga. Ok, pues eso es lo que se pretende hacer con Machine Learning, se puede hacer análisis de patrones, se puede hacer análisis predictivos, etc. Muy bien. También podemos mandar recomendaciones o detecciones de fraudes para los sistemas, para los diferentes sistemas haciendo este tipo de análisis. Muy bien. Ahora, la primera parte que es esa manita que salía en el camino de la basura, hoy en día es un ingeniero. Nosotros tenemos la idea de hacer open source este software, de hecho ya está open source, está en una etapa un poco verde el sitio de open source, porque lo acabamos de abrir, digamos que estamos depurando la documentación y eso, pero también el compromiso de Interware es tener los elementos para que las personas y las empresas puedan adoptar Caudal y puedan llegar a tener incluso una independencia de nosotros. El esquema comercial de Caudal para nosotros es el software es open source, nosotros vendemos un soporte anual tipo lo que hace Red Hat y también tenemos cursos de certificación para que los consultores aprendan a leer los blogs, aprendan a hacer estas correlaciones y a configurar el Caudal. Esta es digamos la idea de cómo se comercializa, cómo se usa. También en la versión premium que es empresarial, esta sí es con pago, más adelante vamos a ver, tenemos unas herramientas para hacer la vida más fácil que los configuran. Muy bien, entonces otra cosa que es importante es que al analizar los blogs, realmente hay blogs que tienen más valor que otros y hay unos que de plano tienen un valor muy bajo, es decir, realmente sí es pura basura en el log o está muy difícil encontrar las correlaciones o no hay marcadores que nos ayuden a distinguir una cosa de otra. Entonces nosotros tenemos también la capacidad de dar la consultoría para crear en las diferentes empresas un estándar de log que dé mucho más valor, es decir, si la basura está clasificada nosotros podemos hacer mucho más predicciones, mucho más análisis. También tenemos la capacidad de sin tocar el código prácticamente usando aspectos, si la aplicación es, por ejemplo, si la aplicación es hecha en Java, nosotros utilizando aspectos podemos integrar una buena calidad de logs o una mucho mejor calidad de logs a una aplicación que esto nos puede potenciar el uso de caudal de forma muy significativa. Ok, para los que sean un poco más curiosos técnicamente cómo funciona, pues, hagan de cuenta que viene esta banda de eventos que son de toda índole, triangulitos, bolitas y cuadritos, pueden venir de la memoria de la JVM, pueden venir de logs, de varios logs, etcétera, y entonces nosotros el caudal, a lo mejor queremos que esté contando cuántos eventos están pasando por minuto en el log, alguien le puede decir, bueno, ¿y qué? ¿eso qué significa? Bueno, pues, por lo menos con la experiencia humana, tú podrías ver que a las 11 de la mañana tienes un pico donde realmente están pasando 10 mil eventos por segundo en tu log, y entonces después tú puedes tener una gráfica cíclica, puedes identificar patrones, y también puedes identificar que se sale de patrón y dices, bueno, algo está pasando, está saliendo el doble del log de lo normal, entonces a lo mejor algo está pasando y entonces podríamos a lo mejor identificar algo. También podríamos clasificar los eventos, como ven aquí la flechita, no sé si ve a mí más, pero están pasando los eventos y los clasifico cuadritos, bolitas y triángulos para a lo mejor identificar pues esta transacción la diferencia o de otra, es decir, como un, como cuando se separa un río, pero salen clasificados. Entonces, ¿cómo configurar esto en caudal? Ah, pues, la primera rueda que hace cuenta sería un counter, luego los clasificamos por forma y luego también los podemos ir pintando de un cierto color. Esto lo hicimos con un afán de destapar un poco la cosa para el que sea un poco curioso, pero realmente es así, se hace un archivo de configuración donde se le pone qué operaciones y se va, digamos, diseñando el flujo de los ríos y los ríos van siendo guardados los parámetros necesarios en memoria y se puede llegar a tomar la decisión así como hay estos que es en map o buy, también hay uno que se llama send mail, entonces, podrías mandar un mail cuando un evento llega a pasar por un cierto lugar. Y esta es, digamos, la parte gráfica que tenemos para la herramienta empresarial donde esa configuración en lugar de teclear ese archivo de configuración que es un archivo de texto, pues, puedes tener esta herramienta gráfica que te permite conectar los componentes del flujo y te ayuda a que los configures de forma correcta sin que se te olvide de un parámetro. Es la clásica herramienta de apoyo, ¿no? Nosotros queremos y hemos logrado con nuestros clientes que tendrán una mejor experiencia del usuario. Tenemos clientes que han conectado a caudal y entonces ahora no solo identificamos cuando se va a caer, sino que también podemos identificar por dónde se cae y entonces eso ya puede orientar los recursos de la empresa a arreglar esa funcionalidad y hemos tenido un éxito muy bueno porque luego lo que pasa es que las empresas terminan dedicando más esfuerzos a corregir problemas de donde está el usuario en el ritmo, no donde realmente hace más falta. A lo mejor podemos tener una transacción que dura 20 segundos pero se ejecuta 3 veces al día pues ahí no hace falta meterle un gran desarrollo pero tenemos una transacción que se ejecuta 2 millones de veces al día y dura 500 milisegundos pues a lo mejor ahí sí vale la pena invertirle para ver si la podemos bajar a 200 milisegundos o sea una mejora en los usuarios muy sustancial. Les comparto una cosa que algún día encontramos tenemos un cliente que decía ¿sabes qué? Nuestro portal cuando llega a 10 mil usuarios ayer se cayó entonces ahora ponen un sistema de alarmas que cuando va a llegar a 10 mil pues manda mensajes y lo que pasa es que al día siguiente llegan a 12 mil 12 mil y no se cae y luego al día siguiente con 3 mil se cae entonces le bajan el límite a 3 mil y se pasa la alarma con 3 mil y no se cae y lo que entonces con caudal lo que pudimos identificar es la concurrencia real por transacción es decir una cosa es tener 10 mil usuarios y otra cosa es que se esté consultando el saldo 20 veces en el mismo instante es decir si la consulta de saldo dura 200 milisegundos en estos 200 milisegundos ¿cuántas veces empezó a hacer la misma consulta? y nos hemos dado cuenta que la concurrencia real es un número relativamente pequeño y siempre menor al número de threads que tienes en el application server por ejemplo pero por ejemplo pudimos identificar que una aplicación se caía se caía realmente cuando tenía 15 concurrencias en una transacción claro teniendo 10 mil usuarios es más probable tener 15 concurrencias pero no es necesario podría pasar con 15 usuarios claro sería poco probable entonces el tema aquí es que nosotros identificamos eso le retroalimentamos al equipo de desarrollo y lo que hizo es decir ¿sabes qué? cuando llegue la petición 16 de esta transacción deténla espérate a que salga una o sea se puso un pool y dejó de caerse la aplicación y no tenía nada que ver con los 10 mil usuarios tenía que ver con cuántas concurrencias tenías de esa transacción en particular esto ya se está usando en un par de instituciones bancarias se va a usar en bastantes más porque lo estamos nosotros tenemos una solución de la producción de técnica para grandes empresas y bueno pues nosotros mismos somos usuarios de nuestros propios productos entonces estamos poniendo caudal en nuestras propias soluciones para ayudarnos a monitorearlas entonces pues ya va a estar usada en varias compañías de seguridad y realmente este es el centro de nuestra vida aquí en la empresa este es nuestro porqué esta es la razón por la que nos levantamos en la mañana es de todo nuestro interés impactar a nuestros clientes para ser los más eficaces e inteligentes por medio de la tecnología pues muchas gracias espero sea de su interés esto y pasamos a la sección de preguntas y respuestas muchas gracias bueno perdónenme que aquí estoy yo necesito ayuda porque soy un poco distraído pero para los que se conectaron después tengo un video que dura un par de minutos y que dice muy bien y muy rápido lo que acabo de decir y entonces me gustaría pasárselos para pasárselos voy a irme aquí ¿se ve la pantalla? sí perfecto ok les voy a poner este videíto a ver qué opino ¿te gustaría anticiparte a las fallas en tus sistemas? ¿cuentas con costosos sistemas de monitoreo intrusivos que no satisfacen todas tus necesidades? ¿sigues teniendo interrupciones y fallos en tus servicios? ¿tu empresa es auditada constantemente? como sabemos las aplicaciones escriben información valiosa en los logs el problema es que es analizada después de que los fallos ocurrieron y sabemos que los sistemas de monitoreo ven el estado del sistema operativo y de la infraestructura sin relación de lo que está haciendo la aplicación con Caudal podemos sacar más provecho a los logs en tiempo real pero ¿qué es Caudal? es una plataforma que analiza los logs de tus aplicaciones en tiempo real de manera no intrusiva ¿cómo lo hace? aplicando sofisticados análisis estadísticos y modelos predictivos correlacionando logs generando así un monitoreo más confiable y no intrusivo logrando que tu aplicación sea más robusta con el propósito de que tu equipo de operaciones sea más proactivo a resolver problemas Caudal aplicará Machine Learning en una fase 2 evitando fallos de servicio grave entonces ¿por qué Caudal? interpreta información en tiempo real no es intrusivo es open source es capaz de utilizar algoritmos de Machine Learning cuenta con soporte especializado y personalizado y además tu personal se puede certificar como consultor Caudal ¿te interesa conocer más? ¡Regístrate! Bueno, pues espero que te hayan disfrutado el video ahora sí pues voy a empezar a contestar a las preguntas ah, el tipo de licencia estamos usando la misma licencia que usa Eclipse esa es la licencia que estamos usando de Eclipse aquí está una pregunta de Efraín dice no es un símil de Elasticsearch digo se podría pensar que hace cosas similares pero en realidad lo que nosotros queremos hacer es una cosa súper ligera se requiere una máquina virtual bastante chica el análisis se hace en memoria se le enseña a leer los dos y él empieza a almacenar la información resumida importante y a alertar y luego lo metemos en Elasticsearch para poder hacer más análisis y poderlo ver en privada etc ¿hay una otra pregunta que tienen por ahí? este sale por arriba ¿vale? ¿el front es Kibana? en realidad el front no es Kibana o sea Kibana lo ponemos como front para 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 el cliente que así lo requiera pero el tema de Caudal es tiene un pequeño front que que resume digamos lo que está pasando en el momento con unas gráficas similares a Kibana es decir son barras o son líneas pero Caudal no pretende ser una herramienta que se esté viendo es una herramienta que va a alertar al equipo que si sabes que vayan a ver esto esto está pasando y después pueden pueden ver Kibana para confirmar lo que está diciendo Kibana pero en realidad no no es una digo es un es un elemento que está analizando los logs y tomando decisiones entre ellas puede echar la información a la base para que se grafique eso sí pero el componente es más bien headless en ese sentido tenemos un sitio que está en caudal.io http caudal.io ahí tenemos información ahí está la documentación que tenemos como les digo está todavía un poco verde pero ya lo estamos publicando y el software público va a estar publicado en GitHub el tipo de licencia ya lo habíamos contestado es Eclipse es la misma que usa Eclipse el curso lo damos nosotros aquí en Interware y el posto no lo tengo ahorita presente pero con nuestros datos contáctanos por correo y con gusto para contactarnos pueden mandarnos un mail a caudal arroba interware punto com punto mx si necesitan información con gusto los contactan y bueno también nos pueden seguir en Twitter que es arroba caudal guión bajo o interware o si me quieren seguir a mí que a veces pongo otro tipo cosas es arroba felipe gerard uno esa pregunta me hace gracia porque hace muchos años aprendí de un viejo lobo consultor de IBM que decía todos los buenos consultores a cualquier pregunta que contestan depende mira caudal se instala muy rápido o sea si lo quieres una instalación sencilla es un un zip nomás necesitas Java y una configuración simple se puede hacer en no sé dos o tres días y también depende un poco de la limpieza de los logs de la información que quieras sacar que tan maduro tienes la idea de que se le tiene que hacer al log por ejemplo pero estamos hablando de proyectos de una a tres semanas uno ya muy complicado tenemos clientes también que tienen unos volúmenes de logs ya que empiezan a aparecer big data y entonces ahí surge otra problemática ahí se tiene que hacer a lo mejor una distribución y hacer un clúster de caudales porque caudal lo que su mente donde él trabaja es en memoria entonces va pasando los eventos y va tomando información de ellos y va haciendo acumulados estadísticas clasificaciones que en general en una máquina virtual moderna pues caben muchas cosas en memoria no es que estés guardando todo el log pero si llegara el caso cuando tienes una empresa que genera a lo mejor cientos de miles de mensajes en los diferentes logs por segundo entonces a lo mejor necesitas tres o cuatro caudales y pones un caudal a la entrada que nada más distribuye entre ellos con un algoritmo que que repite al mismo nodo los eventos con alguna característica digamos como que afina la sesión por decirlo así aunque no tienes es sin sesión y entonces le podemos sumar poder de cómputo es un es una idea que tomé del producto Storm con la idea de que pueda escalar o sea si una computadora no da el ancho para procesar tantos mensajes que se pueden poner varias pero en general lo que hemos visto es que con una buena máquina Intel se pueden comer muchos mensajes por favor la principal diferencia es la herramienta de configuración y que tienes o sea la empresarial pues tiene soporte tiene si identificas un un box te garantizamos que lo vamos a atender inmediatamente tienes manuales un poquito es la misma idea que red la versión empresarial es para que tengas soporte para que tengas a quien hablarle en un momento de crisis pues puedes levantar un ticket y seas atendido con cierto tiempo de respuesta y te da también acceso a releases intermedios correcciones de seguridad o cualquier eventualidad que pueda surgir antes de que saquemos releases o también podríamos atender y priorizar si tú dices sabes que yo necesito una funcionalidad que no veo entonces podríamos nosotros en la versión empresarial ya sea hacer un pequeño desarrollo para esa funcionalidad hacerla para ti y luego ya el equipo decidirá si lo incorpora al open source o no pero digamos que te da la opción de tener a la empresa como soporte la página es http dos puntos diagonal diagonal caudal punto y o pues sí definitivamente es open source si bueno incluso hemos pensado y todavía todavía no lo hacemos pero tenemos pensado poner un caudal a operar en la nube o sea si tus servidores están en la nube en una pyme por ejemplo en Amazon o en DigitalOcean o en Azure o sea a lo mejor podríamos poner un servicio en el mismo sitio y ponerlo a analizar tus blogs y que te vaya alertando a ti para que no sea digamos para que sea un pago digamos mensual podríamos estamos abiertos a hacer ese tipo de acuerdos ¿cómo se entrega la selección con la selección de servicios de gestión es una excelente pregunta realmente nosotros preferimos entregar caudal en un dock bueno o en varios se integra perfectamente se le puede hablar por HTTP se le puede hablar se le puede hablar por 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 TCP él puede hacer un tail de los logs puede escuchar Kafka y él mismo expone servicios servicios REST donde puedes consultar el estado de su memoria para hacer las gráficas y puedas acceder a la estadística que está levantando en ese momento y puedas hacer tus gráficas como tú quieras Nelson Alejandro pregunta ¿podríamos ver que hagamos el funcionamiento? si lo podemos ver en este momento no no lo tenía yo preparado me tomaría un tiempo que no tenemos ahorita pero podríamos voy a proponer aquí al equipo hacer un video donde lo puedan mostrar en acción vamos a subirlo ahí en el sitio en breve una máquina con java básicamente y si puede no ser windows pues mejor para poder hacerlo en docker bueno si es windows con docker también o sea si tienes docker cualquier cosa y nosotros preferimos instalarlo sobre sobre linux dockerizado y lo que sí es importante es que la máquina que va a estar haciendo los análisis de logs pues tiene que tener acceso a los logs y lo que hace es que nuestro se le enseña a caudal hagan de cuenta hacer un tail de ese log entonces la interfaz entre el sistema y caudal es el archivo log o sea que están totalmente desacoplados el sistema escribe en el log y caudal por el otro lado hace un tail o sea la única que caracteriza es que se tiene que ver el log si claro por supuesto o sea se puede usar como una herramienta post-mortem o sea configuras el caudal y le dices cómete este log y te arroja el resultado digo no es no es lo ideal pero si se puede eso si se puede Kivana es una manera de visualizar lo que el caudal opcionalmente echó en un elastic search pero no es que el front sea Kivana o sea en realidad caudal no tiene front caudal es un servicio que está haciendo un tail a un log está analizando el log está tomando notas está haciendo estadísticas adelantando estadísticas y si llega el momento manda alertas y los eventos que pasan los filtros los avientan si tú quieres un elastic search y si tú quieres una base de datos una base de datos y claro si caen en un elastic search pues ya los puedes ver y exportar con ciudad ¿qué indicantes tienen la versión no con el ningún limitante negativo no usa ninguna de las dos lo que lo que usa caudal es una máquina virtual de java que hace un tail a los logs los analiza en memoria y ya no está programado en java usa la máquina virtual de java está programado en cloud lo que lo que cuesta es la versión empresarial la versión empresarial te da soporte te da correcciones a box inmediatos te da apoyo te da si estás con la versión empresarial pues me dices oye esta configuración no me está jalando como yo pensaba entonces aquí algún técnico la revisa y te ayuda y también te da acceso a la herramienta que estamos terminando que te permite hacer las configuraciones de caudal de forma gráfica con drag and drop en un browser sobre la que tú quieras realmente el análisis lo hace en memoria pero se puede conectar puede depositar información en base de datos o puede sacar información de base de datos de la que sea de la que se pueda conectar ya de hecho ahorita tenemos digamos listeners tenemos detail hacer tail a los blogs podemos escuchar por pcp podemos escuchar por http podemos escuchar un tópico de kafka y si tuvieron alguien alguna necesidad dice oye yo necesito que escuche este rabia pues si tienes la versión empresarial te diseñamos un conector a raro solo que tengas un auto linux funciona en cualquier plataforma que tenga java funciona en cualquier plataforma que tenga java no usamos log el caudal solito sabe leer los logs o sea que no necesita log se configura parecido a groc pero diferente se configuran se hace una pieza de software que sabe leer los logs igual parecido a log stash y ya lo analiza en memoria o sea se necesita solo una máquina virtual de gava con Carlos Darula se pueden anediar caudales se pueden interconectar entre ellos si o sea un caudal puede una de sus salidas así como puede escribir en Kafka o puede escribir en Elastic Search o puede escribir en base de datos o puede escribir en un archivo también le pueden mandar información a otro caudal así es como se hace un cluster de caudal exactamente se necesita una jbm versión 1.7 o posterior en se necesita jbm o sea se necesita la jdk es la jbm más los elementos de desarrollo para el compilador y eso pero normalmente baja uno o sea lo que se necesita es el jre el runtime environment hoy en día manda mail y manda mensajes en varios sistemas de mensajería básicamente ese es el mecanismo más usado pero si necesitáramos mandar sms pues no tiene ningún problema lo que pasa es que hemos visto que el sms pues luego las empresas no quieren pagarlo pues el mail ya todo el mundo lo trae en el teléfono entonces mail o sea la principal manera de alertar es mail y se puede alertar por ejemplo con una mensajería como Slack ¿se puede usar para comprar informaciones para hacer información pues quizás se podría usar pero no no pienso que sería la primera opción para hacer algo ¿existe documentación de algún foro para la versión de el sector? si es caudal.io es el sitio y como les digo esto lo acabamos de liberar estamos un poco verdes si vamos a poner foro vamos a subir ya está en github una versión preliminar pues si la idea es hacer un foro e incorporarlos a todos que todo el mundo coopere con nosotros y le haga cosas como un open source es de todos los interés que realmente no sea un juguete solo nuestro si o sea todo lo que todas las cosas que llava se pueda conectar caudal se puede conectar heredamos esa fue la razón de hacerlo sobre la jbn realmente estamos heredando una pieza de ingeniería super madura super optimizada y además con conectores a todos y realmente hay muy pocas cosas que no hay conector para ya después a mejores preguntas ahora te piden donde está alojada la documentación en http dos puntos diagonal diagonal caudal punto ido pues les agradezco su tiempo espero que les llame la atención y bueno pues nada más por último quiero dar unos cuantos datos para que si les interesa seguimos twitter tenemos arroba caudal guión bajo iw en twitter también a mi soy arroba felipe gerard uno felipe gerard es como gerardo sin la o uno la f y la g son mayúsculas el sitio de interguer es www.interguer.com .mx y el sitio de caudal es caudal.io bueno pues adiós muchas gracias a todos gracias